Rubén de la Sultana del Norte les va a enseñar los dos carritos que tengo por el día de niño así como lo oyen, feliz día de niño, ahorita mismo se los voy a enseñar uno por uno, así que vamos a empezar con la serie Fuerza Horizon Motor esta serie es de unos carritos que compré en el año 2018 está muy bonito la verdad, tengo algunos carritos de estos, nomás me faltan algunos el Focus y el McLaren, pero se los voy a enseñar este que tengo es un Viper SRT de Fuerza Horizon Motors está muy lindo la verdad, el color, muy chido este es un Javelin AMX, este auto está lindo, es un Mustacard y se ve bonito la verdad también, de Fuerza Motors, de Fuerza Horizon o Fuerza Motors y este es otro, es un Lamborghini, este Lamborghini está muy lindo, muy hermoso la verdad que sí, tan lindo que se ve y acá tengo otro que es el BMW, este BMW también se ve bonito y lindo la verdad con su logo y el Xbox y el logo de Fuerza Motors y acá tengo otros que ya es una edición muy especial para la edición de los Simpsons miren, muy lindo la verdad este carrito de los Simpsons, si ahí alcanzan a ver está muy lindo, este es otro de la serie de películas, miren aquí se ve de mi villano favorito, este aquí nadie era el auto increíble, ya ve que lo tengo este de Hello, del videojuego miren, uno de Rápidos y Furiosos y acá este de 101 Darmatas, también está muy bonito este y acá tengo otros, que se los voy a enseñar tengo acá el Poké Legends, muy bonito este carrito del videojuego miren, un Chevrolet Camaro también el Tesla Roadster miren el James el Ford Mustang de James Bond muy bonito ese también aquí tengo el Jorin Submarino el Submarino de este de los Vibes aquí miren y acá tengo este de Tim Hotwist, como la ven está muy linda la colección y este de Minecraft, también lo tengo como la ven está muy linda la colección por el día niño si te gustó el video dale like compártelo por favor suscríbete a mi canal por favor y comenta en la caja de los comentarios antes de esto voy a mandar un saludo para los compadres para el compadre Don Silver te mando un saludo y para el compañero Héctor Aguilar Héctor, te mando un saludo y feliz día del niño adiós